Las Fuerzas Armadas desplegadas en febrero para combatir el crimen organizado en Río de Janeiro dejarán el estado más emblemático y turístico de Brasil a partir del 31 de diciembre, aunque los datos de criminalidad indican que queda mucho por hacer. Tras 10 meses de presencia cotidiana y numerosas operaciones en áreas conflictivas, como en favelas controladas por narcotraficantes armados, la violencia comenzó a dar un atrego en Río. Datos del Instituto de Seguridad Pública señalan que en octubre los asesinatos cayeron un 22 por ciento anual, mientras el robo de camiones y cargas retrocedió un 28 por ciento. Sin embargo, la criminalidad sigue azotando a diario la vida de los cariocas, exacerbada por una crisis económica y política que impactó con especial vigor a Río de Janeiro tras las Olimpiadas de 2016. Los militares tienen la misión de estrechar el cerco, patrullar, retirar barricadas y controlar la identidad de personas en 13 favelas de la zona oeste y norte de Río de Janeiro, donde actúa la criminalidad organizada vinculada a la venta de tráfico de drogas. El gobierno del presidente Michel Temer ordenó en febrero la intervención militar de la gestión de la seguridad en Río de Janeiro, después de admitir públicamente que el crimen organizado casi se apoderó del Estado. El exmilitario futuro presidente Jair Bolsonaro dijo que no renovaría el mandato para que las Fuerzas Armadas sigan al mando de la seguridad en el Estado. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil. Notimex.